Este máster nace en un momento muy oportuno para dar respuesta a una formación especializada que cada vez está reclamando más el sector a nivel internacional y es que cada vez hay más demanda de servicios profesionales en decoración pero aún falta profesionalidad y es que cada vez faltan más decoradores altamente cualificados y muy importante no existe en el mercado una oferta para decoradores de evento tan completa con el máster tendrás múltiples salidas profesionales además de decorar eventos podrás enseñar decoración decoración con globos y muy importante administración y dirección de empresa a otras personas del sector que lo necesitan ofrecemos una educación de excelencia y de una alta calidad con una metodología propia y única que permite adaptar los contenidos a las necesidades del mercado laboral y del emprendimiento ya no tienes excusa para ser un gran profesional de los eventos